Muy buenas a todos desde HamnubisGamer de Eduardo Nos encontramos en un nuevo vídeo De la demo del FIFA 18 Como vais a ver vamos a jugar con el Atlético de Madrid frente al Manchester City Antes de nada Decirles que yo no se ni del Madrid, ni del Barça Ni del Atleti Vale, es un partido random Que he cogido, es el tercero que juego Estoy jugando en clase mundial, vamos a probar La demo ahora para que vosotros La veáis, vale, es gratuita Se la podéis cargar todo el mundo, creo que está En todas las plataformas He incluido Playstation 3 Y Playstation y Xbox 360 Tampoco estoy muy seguro De las últimas dos Vamos a empezar ya, como digo Ya he jugado varios partidos Tengo que decir que no he visto Excesivos cambios Respecto al FIFA 17 Si que hay cambios, obviamente Hay cambios de plantillas, eso es lógico En el nuevo FIFA pues cambian Habido transferencias durante el verano Etcétera, etcétera Fichajes Eso está claro, todos los FIFA hacen eso Pero tampoco he visto cambios De la jugabilidad Que digas, wow Como pasó en el 2017 En el FIFA 17 Mejor dicho Como cubrir el balón Esas cosas Que tampoco me parece Que hubiese un cambio Muy grande Respecto al 16 Pero si que he cambiado mucho La forma de jugar ¿Vale? No se si lo he dicho Estoy jugando en 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 clase mundial ¿Vale? Que es lo que solía jugar En Bueno, en realidad Solía jugar en leyenda Pero Lo he puesto aquí en clase mundial Para poder probar mejor las cosas Y poder disfrutar un poco mejor El juego Sin tener que estar pendiente De querer ganar siempre y tal Joder ¿Por qué se me activa La mierda de esta? Joder Lo que sí que he notado Es que como todo el mundo dice Que los partidos Mucho más lentos Hay algunos jugadores Que se mueven muy lentos Más lentos que el 2017 Que ya me parecía a mí Que se movían algunos muy lentos Y eso es un poco Bueno, me están liando Y O sea, estoy defendiendo fatal Mira Aquí estamos en el campo Del Boca Junior La bombonera, ¿vale? Y como digo No me parece que hay Excesivos cambios Respecto a 2017 Como digo Es un poco más lento Los jugadores ¿Qué haces? No me la coges Es un poco más lento y tal El El juego Los jugadores también Y me meten gol, tío Qué perfecto Vale, pues 0-1 Vamos a remontar, chicos Vale, vamos a ver Venga, vamos a dejar ya De decir las novedades Porque como digo Tampoco he notado Muchas novedades No he tenido oportunidad De lanzar penaltis Ni nada Porque no me han hecho Penaltis todavía Así que vamos a ver Si nos lo lanza Porque no sé si se han cambiado La verdad No Este es Saúl, tío Pensaba que era otro Vale Vale A ver Están fuera de juego Me parece De todas formas Vale Lo que dicen también Es que han cambiado Por ejemplo Las zancadas De los jugadores Que los jugadores Que la vida real Son como más rapidillos Y tal En plan Messi Que se mueve Que tiene un centro De gravedad muy bajo Que hace quiebros Muy rápidos Y tal En plan Este tipo de jugadores Que los hacen también En el FIFA En cambio Jugadores como puede ser Yo que sé Codín En este caso Que estoy con el Atleti O Savic O Jiménez Que son como más toscos Más grandes ¿No? Que son Joder Madre si no ha jugado En serio, tío Como que Fuera juego, ¿no? Como que tardan más en girar Y esas cosas Como que eso lo hacen Más realista No, tío Pero Vamos a ver Madre mía A ver Y eso sí que lo he notado También Pero como digo No he visto un cambio Muy grande Respecto al anterior FIFA Porque tampoco Creo que haya Joder Un cambio Muy grande No han metido Muchas novedades Porque si os No sé si os fijáis En las En cómo promocionan Los juegos Madre mía FIFA FIFA Generalmente Todos los años Que le dan mucho Bombón Mucho platillo En plan El mejor FIFA De toda la historia No sé qué Este año Joder Este año Yo por ejemplo No he visto tampoco Mucha publicidad O sea sí que ha habido Publicidad Porque he visto algo Pero generalmente Suele haber Muchísima publicidad Del FIFA No Madre mía Y justo me sale El peor partido De todos los De la demo Vale A ver Vale Pues lo he dicho Y por lo que He visto también La demo Del pro Por ejemplo A mí me gustó Mucho la demo Del pro Yo tengo que reconocer Que a mí me encantó La demo Del pro Vale Me cago en la leche Vale Casi Y es que Tampoco puedo decir Mucho más de la demo Porque tampoco He visto mucho más De O sea Tampoco he visto Muchas novedades Así que no sé No A eso no quería Tío Vale Por cierto Son cuatro minutos Por parte Vale Como todas las demos Del FIFA No se puede modificar Lo único que se puede modificar Es el La dificultad Obviamente Los equipos Que hay Ocho creo No estoy muy seguro Ahora mismo Creo que son ocho Más o menos O por el estilo Y Entre ellos está el Madrid El Barça No está Está el City El United La Juve El PSG Y El Boca El Boca iba a decir Boca Y Hay dos equipos Que no me acuerdo Ahora mismo De como se llaman Porque no sé De donde son La verdad Son Sudamericanos Estoy seguro de eso Pero no sé Si son de México Si son de No sé de donde son No es Tigres Ni nada de eso No sé No les conozco Y O sea El que no les conozca No estoy diciendo Que no sean conocidos Ni nada Simplemente que yo De Mira Esto es una de las cosas Rápidas Que te ponen ¿No ves? Le das R2 Le das Aceptar Y ahora voy a hacer Un cambio rápido ¿No ves? He cambiado a Saúl Por Gaitán No sé si se puede modificar El cambio en algún momento Con el cambio rápido En plan de Elegir otro cambio Porque el que te pone Me ha puesto a Gaitán Para sacar por Raúl Por Saúl Por Raúl Digo No sé si se puede modificar En algún momento Lo de cambiar Por otro diferente A ver, a ver, a ver Vale, bien Se ha quedado mazo Parado el defensa No sé por qué Porque está en clase mundial En fin Lo que digo Que No ves Se ha quedado paradiso No entiendo Por qué Qué coño ha hecho ahí O sea Era un cono eso Directamente Pero vamos Cosas del FIFA Que no No me gustan Y que no cambian Porque esto ha llegado Pasando en el FIFA Muchos, muchos años Hay problemas Que tiene el FIFA Que son de jugabilidad Interna De posicionamiento Y de cosas de esas Que Lleva años Con esos fallos Y no los cambian Que se colocan Malos defensas O algo de eso Y Y no lo cambian Porque yo creo que Esas cosas son más Difíciles de cambiar Y Y pasan Directamente O sea Dicen Va, la gente No se queja Pues paso ¿Sabes? En fin Vale Vamos a abrir la banda Este es el que está lesionado Que es Juanfran Vale No ¿Qué ha hecho? Vale Vamos, vamos, vamos Vamos a sacar rápido Vale No 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 Qué mal Métela Métela Métela, sí señor Qué buena Griezmann Tío, me encanta Griezmann Me encanta Griezmann Como jugador, tío O sea, no en el FIFA Que también Sino en la vida real Me encanta, tío Me parece que ha pegado Una evolución Desde que fue del Atleti A la Real Que en el Atleti Ya era muy bueno, ¿vale? Pero me parece que O sea, en el Atleti La Real ya era muy bueno Pero ha cambiado totalmente Porque la Real jugaba en banda Y ahora se ha adaptado Al centro Y... Me encanta O sea, me encanta Griezmann También me encanta Bale Aunque Bale Está en una forma Bastante mala Pero bueno O sea, son gustos personales Me cago en la leche He ido a por él, tío Vale A ver Lo que dicen también Es que hay problemas Con la defensa En el sentido de que Si no Cambias tú Pues se da el balón Vamos a cambiar a este también Venga Tomás por Gaby Gaby por Tomás Mejor dicho Adiós, la luz Madre mía, ¿eh? Lo estáis viendo, ¿no? Cuánta luz de repente Venga, sal Que van a tirar No me jodas No me lo puedo creer, tío ¿Pero qué es esto? Agüero con la zurda Desde Cuenca, tú Venga Madre mía Vaya gol me ha metido Chaval Y eso que estaba El jugador encima, ¿eh? Buena, buena, buena Bueno, y el portero ¿A dónde iba? ¿Qué ha hecho el portero? A ver ¿Se puede sacar R1? Sí Venga Bueno Qué mal, tío Quítate, Tomás Vale, pues el partido Es interesante, ¿eh? 2-2 Y se va a acabar en breve Porque son 4 minutos, ¿verdad? Estoy acostumbrado a jugar Creo que son 6 No se lo dejo Como está Que son 6, me parece A ver No Joder, que lento se ha girado, tío Madre mía Tú, es que pongo Unos bombazos Griezmann, tú Venga, tú Corre Que te quedas parado Vale, vale Es el momento Me está todo el rato diciendo Que cambie No, me voy a cambiar A coque A ver, vamos a ver Qué jugadas a balón Parado Ahí Era abajo, ¿no? En teoría Son las mismas, ¿no? Venga, vamos a hacer acoso al portero Vale, no me hacen ni puto caso Me encanta Venga Acoso al portero Tú no me hacen ni caso, tú Pues nada Ay, qué puñe Ah, qué cagada Qué pena, tío Ay, que le ha dado aquí sin querer No Ah Venga, vamos Que remontamos, hombre No me lo puedo creer Tío, me gana Agüero que mide 1.70 Agodín Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Me la voy a quitar Estaba ya bastante jodido ahí ¡Iy! Qué pena Tú, el Juanfra está aguantando tu partido, ¿eh? Madre mía, tú Me he ido muy para adelante por mirar a Otra cosa Vale, a ver Vamos Tío, el Juanfra se va como muy lejos todo el rato No sé si es por la lesión o algo En plan como que No me puedo creer que tarea es como Fuera juego Como que se va muy lejos No sé si es por la lesión o por qué Como que se pira súper lejos, ¿eh? No pides ahora Esto era gol Lo típico que se dice cuando te pita el árbitro Pues nada, chicos Esto es una... Simplemente... No sé qué pasa cada vez que se quita Como un cambio de plano Se sale muchísima luz No sé por qué Ya lo cambiarán, imagino, para el final del juego Vale, chicos Aquí no termina el partido Habréis visto un pequeño corte Porque me había despedido todo Porque no sabía que había prórroga Gol de oro O penaltis O terminar el empate Que no va a ser así Vamos a jugar la clásica Que es simplemente Prórroga normal y corriente Dos partes de... Son 120... ¿Cuánto era? Son 20 minutos o 25 minutos O algo así No me acuerdo Vamos a jugarlo Porque además así luego jugamos Si quedamos en empate otra vez Dos penaltis Y ya los probamos Los pruebo yo también Que no los he probado Y a ver qué tal A ver si han cambiado Respecto al FIFA Adiós, voy a golpe Le he dado Vale El Tomás ese Es en plan A lo Casemiro ¿Sabes? O sea A ver, manteniendo la distancia Porque Tomás O sea, me parece que Va a ser un buen jugador Pero ahora mismo No creo que esté a la altura De Casemiro Vale Vale Vamos a ver si conseguimos ¿No ves? Pasa todo lo de la luz Cógelo Vale No Me he equivocado No quería hacer eso Uy, que le ha ganado Ay, que pena Vale A ver Tío Los defensas del Atleti Son como súper troncos O sea Como que tardan más En moverse Cuando juegan con gente Como yo que sé Agüero y todo eso No sé Como que me cuesta Mazo defenderles Pero ¿Por qué va Hacia el defensa Cuando no tiene La defensa en la plota, tío? No entiendo Hay cosas que nunca Entenderé del FIFA, tío Y nunca cambiarán Y estará así Hasta el FIFA 19.000 Buah Me ha dejado rotísimo Con eso ¡No! Vale Termina la primera parte De la prórroga Vamos a la segunda parte 0-0 Es que en realidad Ha durado creo que Un minuto o dos Como mucho No sé Vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver Vale Carrasco Está pidiendo auxilio ya Vamos a hacer cambios Por cierto Porque vamos a llegar A penaltis al final Y no voy a A ver No sé a quién Cambiar Sé que voy a hacer Una cosa un poco rara Pero vamos a hacer esto Vale No sé ¿Puedo cambiar a alguien más? No De todas formas A Koke no le iba a cambiar Vale, era simplemente Para probar A ver Vale, esta es De Carrasco Bien Joder, pero dásela A tu compañero, chico Tampoco era muy difícil Remate de cabeza A que me meten En el último segundo Ya verás No me jodas Uff Vale ¿Pero qué es eso? ¡Por Dios! Este es zurdo Es que en teoría Hay gente que es como zurdo No te caigas, tío Es como En la realidad es Zurdo cerrado O Madre mía Menos mal que es el Que es Fernando Que es zurdo cerrado O diestro cerrado Pero bueno El FIFA De igual Aunque tenga una estrella De pierna mala ¿Sabes? De igual Luego te pegan Unos trallazos Con la pierna mala De la leche ¿Sabes? No, pero ¿por qué Te quedas parado Si tenías tu balón En serio Me pone muy nervioso El FIFA a veces Bueno Buf A ver Me está pidiendo Me está pidiendo el cambio El 20 Que es Juanfran Venga A ver si conseguimos Hacer la La guarra Bueno, la guarra En realidad tampoco es guarra No te choques Y me choca No me lo puedo creer, tío Es que esto ya es broma, eh En serio Y se choca con En fin Venga, chicos Penaltis Y a ver Penaltis Bueno, como baja, tú De 85 a 74 Y 71 Griezmann Pero Madre mía, tú Venga, vamos A ver si he cambiado A ver Ajusta de posicionalizar A la izquierda y derecha Vale Para cambiar el ángulo Para controlar la fuerza A la altura del tiro Usa L2 para ajustar La velocidad de aproximación Velocidad de aproximación Vale, ¿por qué no? ¿Qué es esto? Que lo han cambiado Respecto al año pasado, tú Uf Que ahora hay que dar Antes al 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 cuadrado Ojo Qué cosa más rara, tú Ya verás Voy a perder Qué penaltis más raros Cada vez Los hacen más raros La toma por culo, tú Madre mía Uf Que voy a perder en penalti No lo puedo creer Toma, sí señor Obrak Qué grande Es que me parece que va afuera Uf Menos mal Menos mal Vamos, vamos, vamos ¿Hasta dónde va este, tú? Me va a tirar a la izquierda, yo creo, ¿no? No me va a engañar Qué cabrón Venga, me la voy a jugar, tú ¿Hacemos un delantero pichiche a lo amador en la que se avecina? A ver si se... Ah, no, se puede ir más lejos de la... Media luna Uf, esto se va afuera, eh No me la para, tío No puede ser Va, me la paro, me la paro Uf, menos mal Menos mal que se ha venido arriba, tú Bueno, el lisiado, tú Tampoco vamos a fliparnos mucho con el ángulo Que esto está jodido Vamos a ponerlos un poco rectos ¿Pero por qué ha ido al medio? Si estaba como tirando por la izquierda Bueno, ahora da igual, he ganado, ¿no? ¿No? No, no he ganado Es el último ¿Por qué? Pensaba que había ganado, no sé por qué Si falla, he ganado, ahora sí ¡Ah, sí, señor! ¡Victoria! ¡Eh, que le puedo mover! ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Bueno, hemos ganado, chicos En penaltis Me sirve Así los he probado Que es lo que quería también No sabía que había tanto de penaltis En la demo, la verdad No me acordaba que había Prorroga y todo eso En fin, chicos Espero que os haya gustado Si es así Manita arriba, like Ha sido un parado, en realidad Iba muy flojito Pero ha sido una muy buena parada Que iba muy abajo Eh, lo he dicho, chicos Espero que os haya gustado Si es así Manita arriba, like Suscribidos al canal Si no lo estáis Y recordad Que la beta está abierta Para todo el mundo Y nos vemos En un nuevo vídeo ¡Adiós!